¡Lion TV presenta Freestyle World Review con Aztec Lion! La FMS de ese país, el país más rapero del mundo ¿La hará honor a su nombre? Averigüémoslo y tú decides en los comentarios qué te pareció esta fecha Pero empecemos con el mejor minuto de esta jornada Que para mí sin liguar a dudas y para la producción de Aztec Lion TV es el siguiente ¡Ricto! Voy caminando lento, elegante Voy escuchando cómo suena en el sample Porque ya no necesito ni presentarme Diez años rimando, que la historia hable Siempre he usado la mente Siempre he sonado con un rap inteligente Ahora las batallas las hacen el viernes Así el fin de semana la gente la entiende ¿Ves que? Tengo la sospecha La mejor fruta este siempre cosecha Aunque perdí la otra fecha Mis técnicas son hegiscan y ahora no voy a fallar las flechas ¿Cómo? Voy a hacer rap, voy a rimar Las bocas voy a cerrar y voy a lanzar gas Lo siento pero no perderé más Ahora lo único que pierdo en escenario es la piedad ¡ÚLTIMA! Porque vengo a hacerlo con el freestyle Yo rapeo siempre al estilo de Sun Price Estoy segundo o tercero no importa Domino la tabla al estilo Tao Pai Pai Así es, un gran minuto Muy muy al estilo Ricto Y que me gustó bastante en lo personal Pero si tú no estás a gusto O tienes otra opinión O te gustó algún otro minuto Pues déjamelo en la parte de los comentarios Házmelo saber Y pues nada Debatamos el por qué te gustó ese minuto Y por qué me gustó este minuto Así que pues nada Ahora sí vamos con las batallas Esto es lo que ustedes vinieron a observar A escuchar A indagar Acerca de qué va a decir esta fanfarrón Acerca de las batallas Cómo quedaron los puestos Qué fue lo que pasó Pero bueno ¡Vamos a ver! Pero antes si llegaste al punto de este video Por favor te invito a que te suscribas En este preciso momento Y actives la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo video Porque subo reacciones Subo análisis Subo muchas más cosas Que quiero traer a este bonito canal Para que lo revivamos Sé parte de este cambio De este resurgimiento Como el ave fénix Y déjame también tu comentario Para que formes parte de esta comunidad Y tu like Obviamente Porque es muy importante Tu like Ahora sí Pepe Grillo vs SZ La primera batalla De esta tarde O al menos tarde en México No sé qué hora eran En Chile Pero fue la primera Gran, gran batalla Un gran, gran inicio Para esta jornada Que ya te adelanto Fue epicarda Epicísima Pero bueno Gran, gran batalla Donde de principio a fin Pepe estuvo muy certero Muy constante Muy fuerte Demostrando el por qué va puntero En esta FMS Chile Y frente al gallo más culto De esta liga chilena O al menos así lo denominan Sus compañeros Y no lo hizo mal Sin embargo Un problema técnico en el sonido Le costó la concentración O al menos eso es lo que yo creo Al menos eso es lo que mi chat Y yo percibimos Al estar en directo Porque si no lo sabías Esto fue transmitido en directo Para que vayas y me sigas En Twitch también En la parte de la descripción ¿Vale? Ya que se le apagó el micrófono Cosa que no es muy raro Que pasen en estas compes Pero que es cuando México dice ¡Ja! ¡Novatos! Pero bueno Al final a pesar de una gran batalla Y muy recomendable La verdad Se la lleva directamente Y de manera unánime Porque los cinco jueces Votaron hacia el lado De Pepe Grillo Y con eso asegura Su primer lugar Una fecha más Independientemente De lo que Nitro hiciera En su batalla Ya que si no saben Nitro y él tenían La misma puntuación Pero lo que los tenía De diferencia Eran los puntos de batalla ¿Vale? Que son diferentes Puntos generales Y puntos de batalla Pero bueno A menos que Nitro Hubiera hecho una bestialidad En su batalla de puntos Pues Pepe se mantenía Hasta ese momento Como el primer lugar Pero que yo Veía muy raro O muy difícil Que Nitro Al menos en esta fecha Lo fuera a rebasar En fin Una gran batalla La verdad Muy recomendable Así que ve Y échale un buen ojo ¿Qué en ese estilo? ¿Qué en estilo? ¿Artista debe? ¿Quién es el que te rapea Y el que siempre se excede? ¿Acaso son artistas? ¿O lo consideran ustedes El verdadero arte? Está en la calle Y ese nunca muere Para que tú lo sepas El arte nunca muere Aunque la gente lo vende Y a veces con eso se excede Todos dicen Este hace trap Este se vendió Si supieran que Michael Jackson No es dueño ni de su voz Pero bueno Ahí está claro ¿Quiénes hacen artistas? ¿Quiénes son los verdaderos locos? Esos que hacen freestyle Ya te lo dije hace tiempo Con cualquier palabra Un artista en la pista El que te pone toda su alma El artista es el que ocupa mente Para hacer espectáculo Y entregárselo a la gente A diferencia de Pepe Grillo Le agota la mente Porque no sabe si tener flow O ser consciente Y tenemos a alguien Que quiere imitar Mi forma buena de pensar Hablaste de artista Y de Dr. Dre Pero soy el doctor Que drena a tu A neurisma cerebral Ey bro Que tú vas a ser el artista Yo le pongo pica A las pistas No me insista Porque te vas a morir Solo el rapper que no incita No es la posta Estás en posta Solo por revista Yo estoy el artista Hermano te derroco Decir que tu trap Nos vuelve loco Pero con tu realidad Mal y agria Siempre choco Es como ver un trapero Al lado de alguien barroco Joker vs Hawker Aquí se abre el multiverso Así es Y no el multiverso de Marvel No el multiverso de DC Comics No el multiverso de Dragon Ball All Stars ¿Cómo se llamaba esa? Super No, super no era Era la nueva Que nunca entendí cuál Pero aquí era el multiverso De FMS Chile Un agujero negro Hizo posible Que se abriera este portal Y nos trajera esta gran batalla Una batalla que tenía un motivo Un objetivo Dejar en claro Que Hawker O que Joker Era el mejor de Chile Sin embargo Fue una batalla Muy pareja Joker empezó muy bien Con un super hard mode La verdad Muy 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 recomendable Para que veas y lo cheques Sin embargo La constancia Que nos tiene acostumbrados Hawker Hizo que para mí Esto se equilibrará Sobre todo En minutos a sangre Creo que Hawker Lo hizo sumamente bien Lamentablemente Para el jurado Solo obtuvo Dos réplicas Y tres votos Decantados Hacia Joker Y con eso Se lleva La batalla Y los tres puntos De esta fecha Pero nos deja Una duda Nos deja con una inquietud ¿Quién se comió Las galletas del abuelo? No, no, no es cierto Es broma Es broma Es broma Bla, bla, bla Solo pura palabreo aquí Gran batalla Vayan a verla Y después me agradecen ¿Vale? Dice que yo no estaba Porque estaba muy lejos De la comp En donde se clasificaba ¿Tú crees que con orgullo Vas para la grada? No hubiese sido lo mismo Si la DM es en la octava No hubiera sido lo mismo Si la DM es en la octava Porque había difusión Y allá tú no tenías nada Te felicito Por luchar de verdad Pero viniste a mi región Para encontrar oportunidad Y encontré una Justo ganándote acá Quería un rival bueno Y me traen a la calamidad Esto es como El fútbol profesional El que fue a Madrid Siempre será el real Siempre habláis del fútbol Vos ándate al carajo Yo estoy chato de vos Porque yo rapea de estajo Que siempre dice Que no le gusta Como yo hago mi trabajo Porque no sumo alto Pero te hago sumar bajo Y vos siempre te vay En la filosófica Y si no te votan bien Es una bomba lagrimógena Y obvio que hablo Del fútbol carajo Vos mejor bájate Y anda a leer tu libro Abajo Tienes razón Porque hay un libro Que puede hacerme Abrir la imaginación ¿Acaso nunca hay leído Un libro mío? Es el cuentacuentos Leyendo escalofrío Sí El del joven perdido Que venía a la batalla Y perdía con el bio bio Ese es el libro De este men Le di tres páginas Y la portada La arruiné Sí Porque te pusiste triste Debe ser por eso Que no lo continuaste Por eso Que no lo leíste Yo soy experto En ganar a los campeones De Red Bull Y en ganarte también Y eso que tú No lo fuiste Tercera batalla Nitro en contra De Tom Crowley Una batalla Que en lo personal Estaba esperando bastante Ya que el año pasado Sí recordarán Dieron una excelente Exhibición De freestyle Una gran batalla Como quieran llamarlo El año pasado La temporada pasada El chiste es que dieron Una gran gran batalla Y también tenían Una batalla Que marcó Una historia Un antes y un después En Red Bull Nacional Chile Así es Ellos ya se habían enfrentado Hace tiempo Y pues estos dos Antecedentes Nos abrían Un preámbulo A lo que podría ser Una gran exhibición De freestyle De ese día Digo exhibición Porque así se le llama ¿Vale? Pero realmente Sí, no es exhibición Es batalla ¿Vale? En fin La batalla fue muy igualada Pero sin los destellos Que al menos Yo estaba esperando Aún así Creo que con cada ronda Que pasaba Nitro Tomaba ventaja Aunque mínima Pero la tomaba Así que Bueno A pesar de que fue una batalla Muy muy pareja Desde mi punto de vista Al final Nitro Con ese poco O mucho Que le sacaba En cada ronda Se lleva cuatro votos Y suma tres puntos Lo que hace Que la punta Como les dije Estaba más O está Más peleada Que nunca Deja las cosas Muy Pero muy interesantes Para las siguientes fechas Ya que A pesar de seguir segundo Gracias a estos tres puntos Que sumó Tiene los mismos puntos generales Que el líder Habrá que ver Cuántos puntos Sumó Pepe de batalla Y cuántos puntos Sumó Nitro de batalla Sumarlos a los que ya tienen Y ver Cómo quedan las posiciones Pero creo Creo Que no le va a alcanzar A Nitro Para llegar al primer puesto Pero Aún quedan Cuatro No Tres jornadas Tres fechas Que van a ser Un cierre Bastante espectacular Entre estos dos Se dieron cuenta Ese fue su minuto De contestación Dije que yo le respondí Del minuto de presentación Me respondió De otra competición Incluso hace De casi Cinco años anterior Y dice Que en la mano De Dios Está en la pisa Del diablo Con vocablo Este es el Big Boss Disculpa pa' tu paipa ¿Quién me va a romper La jeta vos? Mírate Esa carehueta A mí no me pongáis La cara Es malo hardcore Hazte una sonrisa Te regalo Porque luego lo saco No soy El viejo De sacate uno Soy el que volvió Viejo Y mató al viejo Del saco Oye papá Te respondo Cien por hora Llego tres respuestas Pa' volarte La neurona Que te queda Y que en realidad Ya está gastada Porque lo que me soltaste Ninguna estuvo preparada Y se enojó Lo gritó Lo entornó Lo mató Esta vez Te mandé yo No hay dosis de cafeína Dentro de lo que se tomó El café no te dejó dormir Me llamo yo Última Soy ese sueño Te interrumpe entre las noches Entonces voy a botarte Y hacerte ese reproche Hoy te lo conde coro Lo lamento bobo Pero el oro Yo soy el encargado De poner el broche Cuarta batalla De esta tarde Que fue un batallón Un tremendo batallón Que te puedo decir Que eso es lo que vine a buscar De esta Esta batalla Sobre todo A partir de los minutos A sangre Ya que acertijo Picaba Y picaba Y picaba La cresta De un gallo Que no es novedad Pero que está lejos De ser el teorema Al que estábamos Acostumbrados Pero que creen Acertijo Lo logró Desbloqueó Ese logro Y despertó Por un breve instante Por unos pocos momentos A la bestia de teorema Que antes que nada Debo decirte Que se marcó tremendo Señor minutazo En el primer Minuto A sangre Fue un Increíble minuto Para que vayas Y lo cheques Si hace mucho Que no vayas Al teorema De antes Pues ese minuto Créeme Créeme Te va a encantar Y te va a hacer recordar Viejos tiempos Vaya Ver Y escúchalo Y luego me lo agradeces En fin Fue una batalla Muy buena Pero para mí Se la llevaba Acertijo Ya que si Despertó Teo Pero para mí Lo hizo un poco tarde Ya que para mí Acertijo sacaba ventaja Con cada round Que pasaba Y cuando Teo Empezó a tirar duro Acertijo Nunca bajó los brazos Pero el jurado Vio otra cosa Y pues dio una réplica Al final de hecho Dio dos réplicas Y bueno La justicia Se impuso A lo que quería La mayoría Y se dio La victoria Del buen MC Acertijo Quien se lleva Pues al menos Dos puntos En esta batalla Pero dejando Un gran batallón Y sobre todo Le agradecemos Que haya despertado Teorema Esperemos que para las siguientes fechas Teorema Ese teorema Que tanto queremos Pues regrese O que alguien más Sea el valiente Y le pique Mala cresta Y vaya y lo despierta Pelo de naranja El profe Salomón Le estoy ganando Tutututu Y cuando pierda Le van a dar Los turururu Me dicen a mí El Salomón Del gueto Pues tengo un libro Que está lleno de secretos Y todos quieren tener Mis amuletos Se tatúan Y no entienden Pero bueno Lo respeto Yo no me tatúo Porque tengo mi propio nivel Y el hip hop Es un arma Va debajo de la piel Y tu libro No lo utiliza De hecho tu libro Está acumulando polvo En la repisa Mi libro No está acumulando polvo En la repisa Tengo el polvo Pero de las pirámides De guisa Del desierto Cierto Y como se utiliza Oye acertijo No cabe en mi nave No driza No cabe en tu nave No driza Pero no tiene clave No tiene los botones Que utiliza Tu ave Le está costando trabajo Porque tengo justo la escopeta Y Teo está volando bajo Obvio que no tengo clave Me paso el juego sin chea Porque es con pura magia Con lo que se rapea Yo sé muy bien Que quiere copiar mi idea Pero es que esta energía No la puede tener quien sea Si Pero es un maldito suicida Te apagué la consola Y no guardaste la partida Vieron el Teo Estaba iluminado Saqué el Teo de antes Logro desbloqueado Si En algún momento Yo casi fui un suicida Pero cuerdo Me agarré A la cuerda de la vida Recuerda que esta rima Es teorema La leyenda Viva Man Pero que mala manera De terminar Esa una mierda Teorema Tu eres un gusano Yo rapeo Cual espartano Corto el hilo Tu carrera Soy el mano Te dijera Obvio que yo soy Un gusanito Delante me partió A la mitad Y no me pasa nada Me multiplico Como se mata El gusanito Yo no sé Pero si sé Como se mata El acertijo Esto nos deja Con la última batalla De esta tarde noche Y para mi Para mi no me van a mentir Esto no fue al azar Esto fue premeditado Porque lo que nos dejaron Para el final Fue un tremendo Batallón Épico Épico Yo antes de Empezar el stream Dije La de Ricto El menor Puede ser La mejor batalla O puede ser La peor batalla Dependiendo del nivel Del menor Ricto no me preocupaba Tanto Porque sabemos Que es bastante Más regular Que otros competidores Pero el menor Sabemos que venía De un Declive De un bajón En su Nivel Por así decirlo Y nos dejaba Con esa incógnita De que va a ser Hoy el príncipe De la métrica Contra el rey De la métrica Y pues nada La verdad es que Se marcó Tremendo batallón Y la verdad es que Esta batalla Decidió El rumbo Y cierre De esta jornada Porque podía Cerrar esta jornada En lo alto O podía Cerrar Por lo más Bajo Pero bueno Sin embargo Me encantó Porque fue un Tremendo batallón Ya que el menor Así es Regresó Regresó a ser Ese menor Que tanto queríamos Que tanto queríamos Ver de vuelta Nos entregó Punchline Métricas Destellos Nos entregó Esa magia Y pues obviamente Contra un Ricto Muy enchufado Constante Pues una máquina Una bestia Así es Lo que hizo Una batalla Bastante Bastante Épica Bastante Atractiva De principio A fin Al final El menor Se lleva Los tres puntos Y con eso Nos deja Una incógnita Será Que el menor Al fin volvió Será que al fin Vamos a volver Al heredero Al trono Y se enfrentará Así Estaría muy épico Pero bueno Todavía está muy abajo En la tabla Como para ir a Internacional Pero eso ya lo veremos Después Esperemos que esto Le ayude A seguir adelante Y que estas últimas Tres fechas Sume Para que Se salve Del descenso Ay Ricto Siempre se ha creído Que de las métricas En Chile Él es el rapero Más gigante Y por eso le dice A todos los raperos Que tiene al frente Ay loco Tú querís copiarme Si Hermano En serio Tú crees Que quiero copiarte Una canción Yo voy ahora A dedicarte Y es una cumbia Loco No te creas Tan importante Que Este no sabe No le pone alma Y no se detona Es como todos Que me tiran De la arma Y también de la droga Pero yo aprendí Escuchando Mi aberración Y le doy a este Aberraciones De trigo Para que de mi palma Coma No Lo entiendes Que no tiene versatilidad Yo versátil Como Flo Versace Y tú te quedas frágil Ni rapeas Con tranquilidad Te noto alterada Con ansiedad Y me hablas Del Walter White Y la droga Pero hoy no va a poder Porque estás jugando Contra Drogba O contra Drogba Cualquiera Soy la más letal Promesa Como Mbappé En el PSG Y este no besa La bazooka Sino que mi rap Te educa Este habla de la bazooka Pero yo soy como un jugador Con una brazuca Sigue Sigue Es que tengo la pelota Del mundial Y también levanto el mundo Como Atlas Así que no vengas A fanfarronear Yo sí que he sentido El mundo Y el peso en mi espalda Y tú no sentiste Ni un peso Solo el peso De tus propias palabras Que vienen escritas Por eso te pesas Por eso es que El aper a ti te tirita Que la clava en las pistas Pero están escritas Y tu conciencia No es limpia Porque sabes Que es solo un letrista Y yo en esto Soy un alquimista Me enfrentaste a Pautocohelo Como el Canelo Noguador de freestyle Ya para terminar Solo quiero decir Que esta jornada Fue épica Fue excelente Fue muy Muy buena Muy disfrutable De principio a fin Cada batalla Fue increíble Con regresos muy esperados Como fue el de Teorema Como fue el del menor Que hace que la liga Se vea más interesante Y se vuelva Una Bestialidad Aunque obviamente No quiero cantar Antes de tiempo Porque como puede ser Un super regreso Y un cierre Muy espectacular De esta jornada Pudo haber sido Solo un destello De magia De lo que este par Pueden dar Pero como dije De ser un regreso Real Real palpable Créanme Esta fecha Más bien Esta temporada Va a tener un cierre Mira Creme de la creme Pero bueno Eso ya lo veremos Obviamente En el futuro En las siguientes fechas Ahora bien Que es lo épico De esta fecha También aparte De los batallones Que vimos Es que dejaron Este cierre Dejaron Este Pues si Cierre de temporada Bastante picante Tanto en la punta Como en la cola ¿A qué me refiero? Vale En la punta Están batallando Por el primer lugar Pepe Grillo Con 13 puntos Si no me equivoco Y Nitro en segundo lugar Con 13 puntos generales Lo que los mantiene distintos Es los puntos Por batalla Los que generan Los de los jueces Y todo eso Pero con un tropezón De uno Puede significar La victoria Y coronación Del otro Así que vamos a esperar Porque en el tercer lugar No recuerdo Cuantos puntos tiene Pero Ah que fue Ricto Que perdió Creo que Ya no alcanza Menos que Nitro y Pepe Pierdan las siguientes batallas Pero se me hace muy difícil De creer Pero pues todo puede pasar Pero al final de cuentas La batalla Está entre ese par Y pues al final Quien sabe Que podrá pasar Y por el contrario Como decía En la cola En la punta baja También tenemos batalla También tenemos Una lucha Por no descender Porque con la victoria De acertijo La victoria Del menor Y la derrota De Tom Crowley Pone las cosas Bastante piliagudas ¿Por qué? Porque deja al menor Con 6 puntos Deja acertijo Con 7 No, perdón El menor con 5 puntos Deja a Tom Crowley Con 6 puntos Y deja a acertijo Con 7 puntos Lo que lo separa Básicamente es un punto Y realmente Creen que se van a dejar Pues no Pues no No se van a dejar Así que eso también Tiene un poco de picante De ver Quien desciende Quien no desciende La verdad Es que las cosas Se van a En esta FM de Chile Se van a poner Increíblemente Picantes Ardientes Calientes Como tú en este momento Cuando me escuchas así No es cierto Y vamos a ver Cómo sigue el nivel Y las cosas En las siguientes fechas Porque yo estoy muy emocionado De cómo quedaron El día de hoy Estos Este Esta jornada Esta temporada Básicamente Cómo se están Desenvolviendo las cosas Con esto cerramos El análisis De la jornada Número 6 De FMS Chile Y Me voy Realmente con una sonrisa De oreja a oreja Porque Esta Esta jornada No me voy a terminar De decirlo Fue épica Fue épica Y créeme Te puedo recomendar Cualquiera de las 5 batallas Tú elige Tú ve Tú escúchalas Y tú deja tu like Porque realmente Se la merecen Cada una De esas batallas Pero bueno En fin Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no estás suscrito Para más contenido Como este Recuerda también Activar la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video También te dejo Mis redes sociales Por si me quieres Ir a seguir Es Instagram Y es Twitter Que te los dejo En la parte de la descripción Y también Mi canal de Twitch Que por ahí Estamos transmitiendo En vivo Algunas Jornadas De la FMS No me quiero comprometer A todas Porque hay veces Que no puedo O hay veces Que realmente No me da el tiempo Pero aún así De lunes a viernes Si hago directos Pero de gaming Para que si te gusta Pues vayas Y me sigas Y eches el cotorreo Un rato Porque siempre estoy Leyendo el chat Y luego se pone Muy muy épico Esos directos Es que ve Apóyame Y pues Nada Bueno no No te suscribas Ve y follow Deja tu follow ¿Vale? Porque la suscripción Ya si cuesta Aquí es gratis Aquí puedes aprovechar Aquí está en oferta Todo el año Gratis Es más De por vida Gratis Solo ve al botón De aquí abajo Y suscríbete Y allá solo ve y sígueme Dame tu corazón Y listo ¿Vale? Yo me despido por el momento No sin antes recordarte Que te veo En el siguiente video Con más Rap Cap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!